nos acompaña nuestra nutricionista clínica de casa Claudia Borges, muy buenos días doctora, gracias por acompañarnos Buenos días, siempre es un gusto estar acá con ustedes recomendando a los pacientes y principalmente como cuidar su salud y en estas fechas tan especiales, verdad, que viene navidad y siempre se hacen muchas comidas que llevan mucho azúcar muchas grasas, etc. Por supuesto y aquí queremos conocer que usted, verdad, como médico nos dé esas orientaciones de por qué hay que evitar las frituras. Ok, excelente mira, es bien fácil las frituras, estamos hablando de un exceso de grasas un exceso de grasas que el cuerpo no necesita, nuestro cuerpo está capacitado para absorber nada más, tal vez un 20 a un 25 o como máximo un 30% de grasas de toda la comida del día. Sí, pero cuando se excede las cantidades de alimentos fritos durante el día, entonces estas cantidades se van arriba y es posible que llegue incluso a un 50% de grasas durante el día. Ok, el cuerpo humano doctora necesita de un porcentaje de grasa, pero diferenciemos acerca de la grasa saludable y la que no es saludable. Perfecto, entonces dentro de ese porcentaje de grasas saludables tenemos todos aquellos, aquellas grasas que son monoinsaturadas o poliinsaturadas, vamos a hablar del aceite de olivo, ¿verdad? Las grasas del aguacate, de los frutos secos, esas son grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas que no van a causar daños en el cuerpo, principalmente no se van a hacer esos acúmulos de grasas tanto a nivel visceral, cuando hablo a nivel visceral de hígado, de páncreas, de riñón, o sea, todos los órganos que no se llenen de grasitas y además a nivel adiposito, que es la parte cuando se empiezan a acumular en la parte del abdomen, de los bracitos, de las caderas y todo eso, que es la grasa que está en exceso, es decir, la grasa que no logró utilizarse. Esa grasa se almacenó y es cuando la persona empieza a acumular esas grandes cantidades de grasa y aparecen enfermedades, principalmente las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades metabólicas también, que las personas sufren de muchos trastornos a nivel digestivo y crean un proceso de intoxicación en su cuerpo. Importante hablar de este tema porque solemos decir que la comida entre más grasa tenga, más gustosa puede ser para muchos, entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a las cantidades, pero doctora, ¿una persona no podría consumir este tipo de frituras del todo o sí puede hacerlo de vez en cuando? Sí, de vez en cuando se vale, se vale hacerlo, siempre recomiendo que es bueno cuidarse al menos cinco días a la semana, es decir, consumir alimentos que lleven muchas frutas, muchos vegetales, que lleven menos alimentos preparados fuera de casa, que sean más en casa y que sean alimentos naturales, es decir, que no sean alimentos procesados, que sean alimentos que se puedan preparar en casa de forma y darle sabor con especias, tomate, cebolla, chiltoma, es decir, evitar también mucho las frituras, hacerlo más a la plancha, más al horno y más la cocción al vapor en el caso de los vegetales, en el caso de las papas que muchas veces son muy adictivas para estarlas haciendo fritas o los plátanos, hasta haciendo las tajadas y esto, entonces pueden hacer uso de ellos unas dos a tres veces por semana de los alimentos fritos, pero cuando ya hablamos de un día en un plato en el desayuno, por ejemplo, es permitido uno de los alimentos fritos. Tenemos cuatro tipos de alimentos, entonces uno puede ir frito y el resto puede ir cocido al vapor o a la plancha. Ok, porque usted ya nos decía al inicio de la entrevista que el cuerpo humano sí puede tolerar cierta cantidad de grasa, pero no toda. ¿Qué pasa con, a propósito de las grasas saludables que usted mencionaba, el aceite de oliva? Entonces, hay personas que dicen, ok, utilicé la misma cantidad de aceite, pero fue de oliva. Entonces, ¿es correcto o no? Sí, es un error, es un error grave porque las grasas cuando se someten a copción o se someten a calor, estos se van a convertir en grasas trans, grasas saturadas. Entonces, no importa el origen del aceite, ya sea el aceite de olivo, ya sea un aceite de aguacate, cualquier tipo de aceite, pero cuando se somete a calor, se convierte en grasa saturadas y grasas trans, que son muy tóxicos para la arteria y comienza a intoxicarse todo el cuerpo y la persona empieza a tener muchos problemas de salud. Dentro de eso, mucho cansancio, muchos dolores musculares, muchos problemas digestivos, malas digestiones, alergia, etcétera. Entonces, hay que ver qué es lo que está acumulando, es decir, el exceso que está consumiendo, porque se va, puede consumir y se vale consumir de todo, pero porcionado. Ahora, hablando de este tema, siempre de las frituras, ¿verdad? De repente solemos darle bastante frituras a los niños, porque decimos que es la única manera que puedan consumir, que es que al niño le gusta la papita frita, es que al niño le gusta el pollito rostizado, no le gusta la plancha, no le gustan las verduras. Entonces, ¿qué pasa, doctora, cuando este niño crece en esa, en esa vida de consumir frituras, ¿verdad? A largo plazo, cuando este niño sea un adulto, ¿qué problemas de salud puede enfrentar? Es muy buena la pregunta, porque lo primero que hago, cuando me llega este tipo de pacientes a la consulta, lo primero es que pregunto al papá, ¿cómo quiere ver a su hijo? ¿Lo quiere ver sano? ¿Quiere un hijo que no tiene diabetes, que no tiene obesidad, que no tiene hipertensión? Sí, por supuesto, lo quiero sano, genial. Cuénteme usted qué está comiendo, qué ha estado comiendo durante el tiempo que el niño ha estado aprendiendo a comer. Entonces, cuando el papá lleva un tipo de estilo, o la mamá, o la familia lleva un ese tipo de estilo alimentario, es obviamente que también el niño lo va a llevar, ¿ok? Porque ellos se copian de los mayores. La persona que más le gusta seguir de esa persona, él va a empezar a tener esos hábitos alimentarios. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Hay que cambiar la familia, hay que cambiar los hábitos alimentarios de la familia para que el niño empiece a aceptar nuevamente todos los alimentos más sanos. Y igualmente, ya el niño a partir del año puede consumir de todos los alimentos que los papás consumen. Es decir, igualmente incluirle un alimento frito, solamente un alimento frito en su comida y el resto puede ir a la plancha o al vapor. Mire qué interesante este tema, doctora, porque de repente creemos que por el hecho de consumir cualquier cantidad de grasa, lo que va a pasar es que nos vamos a subir únicamente de peso, pero no nos damos cuenta de los otros problemas de salud a nivel interno que podemos presentar y sería bueno que usted los mencione. Sí, así es. Como te dije, la acumulación de grasa también muchas veces, estamos hablando de los alimentos fritos, ¿verdad? Pero también se debe a la acumulación de otros nutrientes o de otros macronutrientes que se consumen que no son saludables. Por ejemplo, los carbohidratos simples, es decir, todo eso es procesado. También el exceso de ellos, como no son, el cuerpo no es capaz de poder procesar y metabolizar y convertir en ATP toda esa cantidad de alimentos, entonces se almacenan como grasa. Y más fritura, entonces tenemos más grasa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Como te decía, son los problemas cardiovasculares, que las arterias se nos van a llenar de grasita, los problemas digestivos, los problemas de colon, muchas veces porque el colon no puede con esa cantidad de grasas que está viajando por ahí, entonces sucede mucha inflamación a nivel intestinal, daños en la clorintestinal, daños en el proceso digestivo. Entonces todo esto viene a complicar la salud de la persona y ya una vez de que esto se excede, entonces puede suceder otros trastornos como por ejemplo, las alteraciones de azúcar o glucosa en sangre, que son otros otros trastornos. Y además de esto, y continúa este proceso, tenemos un órgano que es muy importantísimo cuidarlo siempre, es nuestro filtro, es nuestro protector, que se llama riñón. Entonces cuando estos alimentos son en exceso, el cuerpo no puede digerir, metabolizar esta cantidad de alimentos no buenos, entonces viene y te la paga el riñón. Entonces ahí vienen ya los problemas también renales y el resto de enfermedades que también sabemos que el colon está conectado con nuestro cerebro, entonces ya vienen los trastornos también emocionales, etcétera. Que al final una enfermedad puede llevar a otra. Y por supuesto si usted está pasando por una situación en la que quizás diariamente está consumiendo frituras y no sabe cómo mantener una dieta balanceada, la mejor recomendación sería que visite a un especialista, en este caso a un nutricionista. Doctora, para finalizar, el número de contacto, ¿dónde la encontramos ubicada? Sí, bueno, me encuentran en las redes sociales como nutricionista Claudia Borges y como lo decías, lo ideal es que visites a tu especialista para que te indique los alimentos adecuados, las cantidades que tienes que consumir, porque en el área de nutrición se te va a hacer un cálculo de las cantidades de proteínas, de grasas, de vitaminas, minerales. Si necesitas suplementación también se te va a dar, si necesitas algún proceso de desintoxicación, limpieza y adaptación también se va a hacer, entonces eso es lo más recomendado, incluso para aprender a cocinar los alimentos. Muchos de mis pacientes me dicen siempre, yo estoy aprendiendo a cocinar, yo pensé que sabía cocinar. Entonces empiezan a cuidar su salud mediante los alimentos que están preparando, porque hay una frase bien, muy buena, que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, que fue dicha por un famoso médico hipócrates, entonces ahí tenemos la respuesta a todo. Excelentes recomendaciones, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos en otro programa para que siempre nos esté dando esos tips, esas recomendaciones, verdad, para que usted cuide su salud. Nosotros nos vamos a trasladar a la cocina con el chef Palacio, que ya se sienten olores espectaculares aquí adelante, chef.